Música En el tema de Chancay hay dos instituciones educativas que van a representarnos en los Juegos Florales Escolares Nacionales 2013 en su etapa regional, que son los que casualmente han campeonado en la etapa provincial como es la institución educativa Augusto Salazar Bondi en la categoría B y en la categoría C la institución educativa César Vallejo dos instituciones de Chancay que ya vienen demostrando con el teatro durante muchos años el talento, la capacidad de los alumnos y este año van a representar a la provincia de Guaral ¿Cada institución educativa cuántos participantes tiene para este evento? Claro, según las bases, según el reglamento que emite el Ministerio de Educación solo seis alumnos pueden participar, más su delegado su delegado que es el que representa a la institución y a estos seis alumnos la sede para esta oportunidad de la etapa regional va a ser Barranca entonces a partir de hoy se están iniciando las reuniones con los delegados a partir de las siete de la noche y mañana está arrancando ya el festival con el tema del teatro a partir de las nueve de la mañana en punto ¿Eres delegado oficial del UGEL número 10? Sí, como bien saben este año pues tuve la oportunidad de ingresar como promotor cultural en el UGEL y bueno, me han designado como delegado oficial para acompañar a estas delegaciones que han clasificado sobre todo en el tema de la documentación, en el tema de la resolución para que no haya ningún inconveniente con nuestras delegaciones en la siguiente etapa el único inconveniente es que se está desarrollando dentro de las vacaciones y ya desde el año pasado ha habido quejas de muchas instituciones que hay veces dentro de las vacaciones los alumnos no están en su totalidad o muchas veces no están en sus ensayos entonces eso a veces empobrece un poco la participación a nivel regional desde el año pasado que viene sucediendo y más aún ahora que hay con el problema de la influencia ¿En cuanto a las actividades de estos juegos florales, solamente es teatro o es también en otras actividades? Sí, también va a participar según el evento para el día de mañana también tenemos declamación Sí, casualmente en el oficio tenemos declamación y tenemos teatro ¿En declamación quiénes están? En declamación tenemos, a ver, para poderte enseñar bien el documento, la resolución tenemos en la categoría A, ha clasificado el alumna López Tucto Karen Pamela de la institución educativa 2393 Tupac Amaru con el poema Grandezas de mi Pueblo y también tenemos en la categoría B, tenemos a una institución de Gualal Germán Menacho Alpiste con el alumno Herrera Izaguirre Leonardo David y en la categoría C tenemos dos clasificados, uno que es de la Nuestra Señora del Carmen Aguero, Chupitas Diana y también de Daniel Alcides Carrión de Chancayllo con Tueros, Gastelú y Van Henry son alumnos que nos van a representar también por la provincia en la etapa regional en lo que es esta declamación ¿Los ganadores clasificarán hacia otra etapa? Sí, los ganadores solamente en la categoría B y C clasificarían si ganan en esta oportunidad a la etapa macro regional que va a ser en Trujillo igual que el año pasado, el año pasado también fue en Trujillo donde te comento, la atención fue muy buena porque ya el Ministerio asume toda la responsabilidad, hasta la etapa regional las instituciones son las que asumen sus pasajes, su alimentación y eso es a veces un poquito también los problemas que a veces suceden en las instituciones cuando se trata de participar pero bueno, es cuestión de apoyo y el año pasado también el Salazar Bundy tuvo la oportunidad de llegar hasta esta macro regional y bueno, esperemos que al menos este año también algún changayano o guaralino llegue a la siguiente etapa porque eso también hace de que nuestra representatividad sea muy buena y esté a la expectativa también de las otras UGELES